Oración fuerte a San Elías al trote para separar amantes y regrese nuestra pareja. Para hombres. San Elías al trote, el que nos auxilia, el que une de nuevo a los seres que se aman, el que consigue que se olviden amantes y amoríos, y se aparten para siempre de nuestra pareja aquellas personas que se han entrometido y que están interfiriendo para que no estemos juntos, el que hace posible que se cumplan los deseos de amor y ayuda a reunir otra vez los corazones de los que han estado unidos, amándose en armonía, y ahora, por culpa de otra persona, no lo están. San Elías al trote, el que trae sin demora a quien se ha alejado de nosotros, pues tienes reconocido poder para hacerlos regresar. Hoy te invoco y solicito tu intervención. Quiero que me prestes tu favor y me ayudes a conseguir lo que tanto deseo. Rey de los muertos, varón del cementerio, yo invoco tu santo espíritu. Y digo tres veces tu santo nombre para que me concedas el regreso de, menciona el nombre de tu pareja. Tú que estás auxiliado por la fuerza de Sansón y por la de Santa Marta dominadora, te ruego me prestes tres espíritus de los más valerosos para que atrapen por los tres costados a quien amo y deseo, cuyo nombre en la tierra es, menciona el nombre de tu pareja. Para que solo piense en mí, que soy, menciona tu nombre. Que me sienta en su interior y venga rápido a buscarme, que venga urgente a mi lado mansa y dominada, que vuelva rendida de amor y deseo por mí y sin sentir nada por nadie que no sea yo. San Elías préstame al ángel Gabriel con su santísima fusta de fuego para que azuste a, menciona el nombre de tu pareja. Y por la espalda y me la traiga ardiendo. San Elías, San Elistrote, tráeme al trote a, menciona el nombre de tu pareja. Santa Alocacia, como tú andas por todas las esquinas detrás de tu marido, restituta loca, loca así ponme a quien amo y quiero, menciona el nombre de tu pareja. Para que ande detrás de mí como loca, loca, loca de amor y solo sea para mí. San Elías al trote, santo de poder, tú que recibes ayuda de los seres celestiales, de los ángeles fuertes, leales y poderosos, controla el pensamiento y la voluntad de, menciona el nombre de tu pareja. Para que solo piense en mí, me extrañe y sueñe conmigo, para que olvide para siempre a la persona con la que está, que se aleje de su amante o de quien sea con quien esté, y nunca más tenga deseos de estar con él, sepáralos para siempre, que no puedan ni juntos estar, ni verse, ni hablarse, ni tocarse, ni sentirse. Que no puedan estar juntos sin sentir odio y repulsión. Que no tenga sosiego ni tranquilidad hasta que venga a humillarse a mis plantas, que caiga mansa y dominada ante mí y se arrepienta de todo corazón por el mal causado. Yo que soy, menciona tu nombre. Te doy las gracias y te daré luz, pues sé que harás que mis deseos se cumplan en breve y yo consiga el amor que deseo. Este es mi decreto y ordeno que se cumpla, es mi orden directa y debe acatarse, pues San Elías al trote me respalda, y así debe hacerse, y quien no se desobedecer, será castigada y arrojada a los infiernos. Así sea, así será, hecho está. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Hecho está, hecho ha quedado. Y con completa confianza en San Elías al trote, sé que en breve lo que solicito veré realizado. Amén. 3. Reza ahora una salve y nueve Padre Nuestros. La oración y los rezos se hacen durante nueve noches seguidas, a medianoche, comenzando un martes. Encender una vela negra cada noche al iniciar la oración y apagarla al terminar para que vaya cargando la energía de nuestro deseo. Dejar que se consuma del todo la última noche. Como ofrenda poner un vaso de agua y otro de café sin azúcar. Todas las ofrendas se dejan junto a la vela y se tira todo a la basura al final de la última vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!